Mucha sangre ha sido vertida y muchos miles de dominicanos han ofrendado sus vidas para preservar nuestra soberanía. Luego de casi dos siglos de la proclamación de nuestra independencia el 27 de febrero de 1844. Felizmente podemos exclamar con gran regocijo que hoy 2 de marzo de 2018 la República Dominicana sigue formando parte de los países independientes y soberanos del mundo actualmente. Sin embargo, lamentablemente la satisfacción que hoy nos embarga por esta circunstancia se encuentra empañada por una grave amenaza que actualmente se cierne sobre nuestra soberanía. Nuevamente Haití